Tu, prisionera de mi corazón Que verá cien años este amor Atada a mis besos, diciendo te quiero Y tu, me aprendiste como es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda, me pide temor Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo fui el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo a puros sentimientos Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño Y él solo es tu dueño Amor, yo soy el que te quita el sueño El que ocupa tu tiempo a puros sentimientos Tú, que aprendiste como es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda, me pide temor Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo fui el que te hizo tan mujer Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo fui el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo a puros sentimientos Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño Y él solo es tu dueño